Sin duda, el 2023 yo creo que ha sido un año extremadamente bueno para todo lo que tiene que ver con Assassin's Creed Equipo. Tuvimos el final de Valhalla, que ya sé, muchos me van a decir, Tio Saga fue en diciembre del año pasado, sí, yo lo sé. Pero muchos jugaron este final a principio de este mismo año, entonces lo seguimos contando. También tuvimos Mirage, tuvimos Jade, tuvimos Nexus, algunas cosas de Red, entre otro tipo de cosas que las cuales vamos a estar hablando en este mismo video. Entonces, si quieres entrar sobre esto y un poco más, quédate pendiente. ¡Bonsua! Bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en nuevo, vecino, y donde, bueno, tenemos que hablar acerca de cómo fue el año de Assassin's Creed en este 2023. Y bueno, ¿por qué? Porque yo sé que los tengo un poco abandonados con el contenido de Assassin's Creed, pero bueno, entiéndanme, no tenemos mucho de qué hablar acerca del juego. Y que, por cierto, ve a ver la review de Nexus. Nexus, créeme que vale muchísimo la pena, vela a ver, porque te tengo una cosa muy buena acerca de ese mismo juego. Entonces, ve a ver esa misma review que vale muchísimo la pena. Pero bueno, empecemos a hablar, equipo. ¿Qué pasó en este 2023 con Assassin's Creed? Donde creíamos que iba a ser un año donde íbamos a tener muy pocas cosas acerca de la franquicia, pues Ubi dijo, no, 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 no. Les vamos a dar muchísimas cosas para que se nos vayan preparando para el gran estreno que tenemos el próximo año, que es Red. ¿Y con qué empezamos todo esto? Bueno, empezamos con el final de Valhalla, equipo, que bueno, tú ya sabes perfectamente lo que yo opino acerca de ese mismo final, en que en vez de dejar una muy buena cosa acerca del juego, dar un muy buen cierre y parecido, pues fue todo lo contrario. Dejó muchos cabos abiertos y no sabemos bien por qué hicieron ese final, que la verdad terminó confundiendo de más y que no llegó como una muy buena conclusión, equipo. Pero bueno, eso fue por esa misma parte. Luego tuvimos el drama de Mirage en donde no sabíamos cuándo iba a poder salir, si se había retrasado este mismo juego, si salía en el 2024 y parecido porque se había retrasado. Ya saben todo el drama que se armó alrededor de este mismo juego y bueno, finalmente lo tuvimos este mismo año y como yo te lo mencioné al jugar ese mismo juego. Yo sé que a algunos de ustedes no les gustó lo que nos trajo Mirage, de que no les gustó la fórmula y todo, pero para todo fan OG de Assassin's Creed, creo que este juego fue una carta de amor para nosotros. Sí, me puse modo poético, pero porque lo merece, equipo. La verdad es un juego que nos regresó a los inicios, a las raíces de lo que nos enamoró de esta misma franquicia. Y a ver, yo puedo entender tranquilamente de que a algunos de ustedes no les gustó esta misma fórmula y es normal, la verdad es normal que no les haya gustado. Más si son fans de la última trilogía que tuvimos, que recuerden que son Origins, Odyssey y Valhalla. Obviamente es algo completamente nuevo, algo que no iban a estar acostumbrados, pero bueno, al menos a mí en lo personal me dejó un muy buen sabor de boca, aunque este sea el último Vals que vamos a tener con este estilo de juego, por lo que mencionó el tío Bubi. Ahora, ¿qué te puedo decir acerca de Mirage? Mirage yo creo que estuvo bien trabajado, aunque también no ató muy bien todo lo que tiene que ver con el canon, con la historia, con lo que va a seguir en el futuro, equipo. Yo creo que es el gran tema que yo tengo ahorita con todo lo que estamos teniendo de Assassin's Creed, donde bueno, muchas veces hubo estado pensando que pueda arreglar todo con una novela gráfica, con un cómic y parecido. En vez de dejarlo todo en los juegos, que a ver, es la base donde todo esto nació, donde todo se tiene que mover, donde todo tiene que concluir, donde tienes que hilar todos y cada uno de los hilos que tiene que ver con todo el canon de la historia y más. Con Mirage, equipo, nosotros creíamos que de alguna forma iba a conectar para Red y no, no, Red va a ser algo completamente distinto, que a ver, vamos a hablar de eso un poco después. Después de esto también llegó HAD, equipo, que a ver, este yo creo que es el proyecto que más me emociona de momento con Assassin's Creed, porque a ver, es un juego por servicio. Yo sé que es un juego por servicio, me puedes estar diciendo, tío Saga, estás loco, es un juego por servicio, pinta extremadamente mal todo esto. Pero a ver, yo te enseñé gameplay acerca de cómo se ve este juego y la verdad se ve muy bien, yo creo que está bien trabajado, va a ser una muy buena experiencia para todos y va a ser un Assassin's Creed que nos va a permitir hacer algo que venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, que es poder convivir y jugar de una forma decente con nuestros amigos un título de Assassin's Creed, aunque sea en ese mismo estilo. A ver, ya sabemos que es el estilo de Assassin's Creed Odyssey, pero transformado en un juego free to play, un juego para móviles que a ver, tiene el tema gacha, yo lo sé, pero que al menos tengamos historia, tengamos eventos y tengamos la oportunidad de poder conectar entre varias personas para poder jugar una raid o algo que nos otorga este mismo juego. Yo creo que de esa parte está excelente, a ver, HAD no tiene que ser ese juego que te destruye la cabeza y que digas es la obra maestra de Assassin's Creed, es el juego que va a ser lo más recordado de todos. No, pero yo creo que es una muy buena idea, un muy buen experimento que está sacando Ubi para darnos un Assassin's Creed por servicio y quién sabe si en un futuro Ubi vea el éxito que tiene HAD y decida sacar un juego por servicio free to play ya bien hecho, triple A, en donde pues ahora sí tengamos más cosas. Un estilo Destiny tal vez yo creo que puede ser algo interesante para nosotros, para todos los que somos fans de Assassin's Creed, donde puedas creer finalmente tu asesino, de que tenga historia, de que haya por ahí algo de por medio. Yo creo que por esa parte como que Ubi se está trabajando muy bien todo eso. Y por último la gran sorpresa muchachos, Nexus. Nexus la verdad me dejó muy sorprendido, como ya te dije en la review, es un juego que yo no esperaba nada, que yo esperaba que iba a ser algo pequeñito, algo muy rápido, algo fugaz, que íbamos a tener una misión de Ezio, una misión de Connor y una misión de Cassandra. Y eso era todo lo que íbamos a tener y que iba a ser algo rapidísimo y que íbamos a repetir cosas de que ya vimos en el juego. Y no, son cosas completamente nuevas, traen una muy buena historia que yo creo que va a estar conectada para lo que sigue del juego, que yo la verdad lo espero equipo. Yo espero que todo lo que se nos ha contado en la historia sí esté conectado para Red, porque bueno ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero la verdad, Nexus fue un muy buen trabajo y me da gusto ver de que Ubi en este año experimentó. ¿A qué me refiero? Experimentó con un juego que está enfocado a sus raíces, que es Mirage, un juego que está enfocado al mundo de móviles y free to play, que es Jade. Y un juego que está enfocado a realidad virtual, que a ver, sabemos que ese es el futuro de toda esta industria, que es Nexus. Y los tres yo creo que han salido de forma correcta, de forma buena, en donde Ubi se dio cuenta de que no tiene que depender siempre de la fórmula que habíamos visto en los últimos tres años. En donde sabe que el fandom de Assassin's Creed va a estar presente y que nos gusta experimentar diferentes estilos de juego y que yo espero que con Infinity, que es este nuevo proyecto, hagan eso, prueben distintos estilos de juego. Lo que estamos viendo de Hexe, de que Tales puede ser una historia más enfocada a historia al 100% y que puede ser como con tintes de horror estilo como Alan Wake, por lo que estaban diciendo. Yo creo que estaría muy bien hecho todo eso si me das esa misma experiencia. Red ya sabemos lo que va a ser equipo, va a ser Odyssey. Red va a ser Odyssey al 100% pero enfocado en Japón, que es lo que yo creo que muchos de ustedes estaban esperando. Y aunque yo sé que no hay mucho hype alrededor del juego ahorita, en cuanto presenten el primer tráiler formal acerca del juego, créeme que todo esto va a explotar porque es algo que venimos esperando desde hace muchísimo tiempo. Y si logran darnos algo parecido a lo que es Ghost of Tsushima pero enfocado a Assassin's Creed, va a ser una belleza ese mismo juego. Ahora, ¿por qué te digo cuál es el único tema que yo tengo en lo que hemos visto en este mismo año? En donde por lo que se ha mencionado supuestamente en Red, muchachos, la historia va a ser más en el futuro que lo que tenemos ahorita. ¿A qué me refiero con esto? Supuestamente dicen que va a ser 100 años después la historia para entrar al Animus, entrar a todo lo que tiene que ver con Red en Japón y todo. Y encontrar diferentes cosas de los pasados, de los Isu y más. Y bueno, esa parte a mí sí me deja un poco consternado porque yo digo, a ver, se ha trabajado todo el canon de Desmond. También toda la parte que vivimos con Laila, lo que tenemos ahorita con Basin para que me digas que te vas a saltar 100 años casi casi para, bueno, seguir como toda la historia. Pero ahora en el futuro, eso la verdad yo no le encuentro razón ni pies, la verdad. Es algo que sí me tomó por sorpresa y que yo creo que a muchos sí nos ha enojado porque no hay una continuidad de la historia moderna. No hay una continuidad de todo lo que tiene que ver con esa historia principal que está dictando como lo que pasa en el presente para que tengan que regresar al pasado, encontrar diferentes cosas y salvar el mundo. Eso como que ya no lo tenemos presente y que salten 100 años y que nos dejen inconcluso lo que pasó con Basin. Aunque bueno, tal vez lo resuelvan todo, ya te dije, con un cómic, con una novela o algo así. Eso sí me deja un poco decepcionado por esa misma parte. Pero en cuanto a los juegos, yo creo que lo bueno que podemos sacar es que Ubi está intentando probar diferentes cosas con la franquicia. Que eso yo creo que es algo que se le había pedido muchísimo con todo esto. Es siempre darnos algo diferente, ¿no? Siempre la misma fórmula y moverlo un poquito. Moverlo un poquito para darnos diferentes experiencias, diferentes puntos de vista, diferentes cosas que yo creo que le pueden caer muy bien a la franquicia. Obviamente, no estoy diciendo que saquen un shooter de Assassin's Creed. Por favor, Ubi, no hagas caso de lo que acabo de decir. Por favor, porque si no, se me van a venir encima. Pero bueno, yo creo que al probar diferentes formas de juego, diferentes estilos y todo, nos pueden dar una muy buena narrativa acerca de lo que puede ser el futuro. Pero Infinity, yo creo que tiene una muy buena pinta acerca de lo que nos pueden dar acerca de todo esto. Y bueno, tan solo nos toca esperar para ver ese primer trailer de Red. Que bueno, yo creo que va a salir por ahí, muchachos, del primer showcase de Xbox. No sé por qué yo presiento que va a salir en el showcase de Xbox que va a estar en el próximo año. Y ahí se nos va a presentar todo acerca de este mismo juego. Pero bueno, al final, ¿tú qué conclusiones tienes cerca de este mismo año de Assassin's Creed? Quiero hablarte de escucharte, ponlo abajito en los comentarios. De igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch. O sea, bueno, lo estamos pasando muy bien. Estamos jugando varias series, por lo cual te quieres pasar un día a pasar muy buen rato y un poco más. Recuerda que el link de mis dos canales está abajito en la descripción. O bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, hallaz muchísimo al tío Saguini a seguir creciendo. O sea, allá abajito, la hacen el botón de suscribir, das like en el video. Y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de, bueno, haz de inscribir. Sin nada más que decir mucho por este video. Y bueno, hasta en el próximo. ¡Vámonos! ¡Suscríbete!